¡Otro objeto precioso! ¡Qué fantástica creación haré con esto! Tengo el invento perfecto para encargarme de ti. Veo que encontré más sujetos de prueba para mi última creación. Convertí aspiradoras en cañones láser. Creo que puedo con esto. ¡Ay, por favor! Podría usar esto incluso dormido. ¡Hay tanto que quiero crear! ¡Manos a la obra! Tiene que haber repuestos por aquí que pueda usar para mi próximo invento. ¡No hay posibilidad científica de que use esto! ¡Esto está hecho de un material inusual! ¡Le daré un buen uso! ¡Ay! ¿Por qué no pensé en un invento para aliviar con esto? ¡Ah, bien! Tengo nuevos brebajes que probar. ¡Ah, muy bien! Al igual que muchos de mis experimentos, esto es un triunfo indiscutido. Intentar encargarme de esto solo llevaría al fracaso. Tiene que hacer lo otro. ¡Bien! ¡Muy bien! Con más de estos, mi genialidad eliminará a todos los que se me opongan. Al parecer no puedo determinar la fórmula para usar esto. ¡Es hora de otra dosis diaria de destrucción! Mis habilidades no son solo de laboratorio. ¿Cómo podrán ver? ¡Nadie es inmune a la ira de la doctora Poisson! ¡Esto no es ningún desafío! ¡La doctora Poisson no tiene rivales! ¡Gusanos! ¡Ni siquiera servirían como sujetos de prueba!